Hace poco Katy Saloni, con quien tiene una gran amistad, sacó un libro y hablaba de todos los abusos, tanto que personales y de televisión. Hay un capítulo especial que se lo dedica a Pablete, Pablo Alvarado, y dice que tuvo muy mala relación con el productor por ciertas cosas que pasaron dentro. ¿Qué opinas tú, tanto desde el lado de la amistad y cómo viviste en la interna en ese momento? Que las cosas tienen dos perfiles, el perfil sintiente, que en ese sentido nadie le podría cuestionar a la Katy que lo pasó mal. Yo creo que todo lo que vivió y que experimentó y que ha contado es cierto, pero también hay que entender que muchas veces el rol de un productor ejecutivo es el de tomar decisiones difíciles, es el técnico del equipo. Muchas veces tiene que rearmar planteles, dejar gente en el banco y tomar decisiones que son desagradables. Entonces, cuando un equipo se lleva bien, pero independientemente hay una estructura de poder que tiene que ejercerlo, a veces se pueden generar estos problemas, pero yo no tengo duda de que en cuanto a capacidad y talento, Pablete es una de las personas con más capacidades dentro de la industria y por supuesto que a lo mejor él tendrá cosas que revisar en un minuto con respecto a decisiones que ha tomado, pero no dudo de su capacidad y de que él las cosas también las hacía pensando en lo mejor para el programa. Ahora, tomar decisiones siempre provoca un daño y eso es lo que yo también te remarco, porque uno dudo de que la gente que vivió alguna decisión que no le gustó lo debe haber pasado mal y se debe haber sentido muy mal y eso es una cuestión que ni siquiera se puede cuestionar. ¿Tú lo supiste desde el lado de Katy Salón y esa relación? O sea, yo sé por el lado de Katy de que tenía una relación que fue de más a menos, pero claro, mientras ella estuvo en el programa siempre se privilegió llevar adelante el proyecto, tampoco digamos que esto se trabajó en alguna pelea pública o algo que nosotros percibiéramos más allá de, no sé, de la distancia que nos contaban, pero como te decía, no era un programa donde en las pautas nos griloneáramos, hubiera conflicto, todo ocurría por otro carril, lo que no implica que en ese ejercicio del poder muchas veces haya un problema, yo creo que eso pasa en todas partes donde hay una estructura vertical.